Muy buenas chicas y chicos, soy Fenix, bienvenidos de nuevo a Osiris New Dom Bueno, como podéis observar, estoy dentro de esta cápsula infable de salvamento, vamos a decir para que podamos estar en cualquier sitio, nosotros la cogemos y la hacemos si os fijáis bien, lo que son armas, inventario, ha vuelto todo y diréis, pero que ha pasado, porque ha vuelto, vale, básicamente lo que pasó es que se actualizó a la beta y al actualizar a la beta, pues catapuntin pum, se fue todo un poquito a la mierda porque básicamente empiezas con una nave y demás, pero está todo totalmente cambiado han quitado muchas cosas, han puesto otras, hay un planet, creo que es uno o dos planetas más los gráficos están mejores de los planetas, pero la verdad es que es un poco follón tener que volver a empezar todo, entonces lo que hice fue que me fui a Steam y miré a ver si podía revertir la beta y efectivamente podía volver atrás lo único que no sabía es si la partida estaba grabada y bueno, pues me he metido, he visto que la partida está grabada y he dicho aleluya podemos hacer, podemos continuar por donde estábamos y básicamente donde estábamos donde habíamos cogido y llegado, pues es a este planeta, que está completamente congelado como veis lo que os digo cogí y puse esto, tenemos nuestra nave otra vez pintada, exactamente igual que la teníamos, eso está tope guay y una cosa que me gusta es que esta nave tiene inventario, o sea, yo podría meter aquí mis cosas volvemos otra vez a tener aquí el Azurnium aquel que cogimos y la otra nave pues no deja hacerlo hay una cosa que está guay, que es que ya que en esa nave entras por detrás sabes, se baja la plataforma pero ciertamente han modificado ciertas cosas que por lo que he visto así un poco por encima no me ha gustado mucho bueno, entonces lo que vamos a hacer es que voy a explorar un poquito este este planeta a ver si encuentro algún tipo de mineral nuevo o no sé algún tipo de animal nuevo que lo hayamos visto y os voy enseñando vale, pues este planeta está la verdad es que está bastante guay tiene unos acantilados impresionantes y ya he visto minerales he visto oro y he visto creo que era carbón según he pasado pero no he visto así la verdad es que no he visto aún ningún animal interesante así que estoy por aquí dando vueltas a ver si encuentro algo o a ver si encuentro lo que os digo algún tipo de mineral nuevo que pueda estar guay vale, ahí tenemos más chimeneas de esas típicas de gases voy a continuar por aquí buscando what? mirad mirad a ver si me deja que lo veáis veis ahí abajo los bichos esos a ver que me giro a ver si me puedo girar ahora que parece que se ha ido un poco mirad, mirad mirad lo que hay que mierda es eso en serio hay cuatro no sé si bajarme y dar los caña a ver que es lo que sucede venga va vamos a probar espero que no sea muy difícil de matar porque igual me cogen y me revientan vale vamos a bajar aquí vale ahí estamos vamos a poner la vista esta bueno ahora vamos a usar la pistola realmente no sé qué tipo de ataque tendrán estos bichos pero lo ha esquivado vaya pedazo de mierdón pero si de un tiro en la cabeza me los cargo a ver esto qué hace pues en principio no hacen nada se cogen y se piran vaya unos pringados plutonio esta mierda da plutonio a ver tú haces algo no hacen nada no simplemente simplemente se cogen y se piran vaya pedazo de mongolos muere desgraciado vaya pedazo de mierdón ¿no? vale esto da oro y eso otro vale son súper fáciles de matar la verdad no sé si luego quizás que vayan saliendo de más nivel ¿dónde está el otro? había otro estoy seguro se ha pirado se me ha pirado el desgraciado se me ha escapado atrás vale pues no sé dónde se ha ido así que lo vamos a dejar bueno pues habéis visto ahí que ya tenemos una nueva criatura la verdad aquí estás aquí estás te pillé vale es que son nivel 1 la verdad es que no son muy muy allá me imagino que en otro sitio los habrá de más nivel y todo eso son feos de narices vale nada y es otro que no nunca sé exactamente qué es bueno pues voy a continuar buscando a ver si encontrar así algo interesante aunque ya os digo que es un planeta bastante inhóspito no tiene así pinta de tener gran cosa aparte de algún animal así raro y minerales la verdad bueno pues en esta zona de aquí estoy viendo que hay algo ahí rojizo en el suelo o sea no sé exactamente lo que es voy a parar para echar un ojo pero la verdad es que es bastante bastante interesante es una sensación como si fuera no sé tipo lava o algo así raro la verdad vale ¿qué es esto? tipo parece lava sí me pregunto esto quemará ¿qué pasa ahora si paso? ¡ostras! ¡que me quemo! ¡que me quemo! ¡uh! ¡menudo! me cojo y me abrazo me quedo con la leche hola y eso está yendo aquí de animales de estos cutres a ver ¿qué nivel eres tú? nivel 1 nivel 1 todo el nivel 1 son unos parguelas allí hay una araña vale yo creo que hay en el medio hay algún tipo de mineral ¿esto qué es? vamos a picarlo a ver qué es vale esto es cooper ¡ah! ¡níquel! ¡níquel! ¡uh! ¡níquel! el níquel no lo había encontrado todavía nunca interesante vale pues vamos a coger un poquito vale esto es solo cooper el níquel la verdad es que me interesa bastante porque es algo que no he encontrado me he ido nada a quemarme por aquí vale esto es aluminio es complicado porque aquí todas las rocas son de color vale ahí hemos cogido níquel son así de color negro o sea no sé exactamente cuando voy a coger algo bueno la verdad mierda uff ahí me he quemado al coger esa o sea es que es bastante complicado están ahí metidas en medio de todo vale esta es toda de níquel prácticamente guay vale a ver qué tenemos por aquí vale no veo por ahí nada allí hay una chimenea de estas típicas de algún tipo de gas vale por aquí tenemos más rocas está esto bastante bastante interesante la verdad el tema es dónde encontrar el níquel que sólo que de las piedras que sólo sea níquel que no haya nada más uff mierda 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 ese es de nivel 4 uff nivel 4 eso ya oxígeno eso ya es de uff nivel bastante tocho ya os lo digo que ya he luchado con uno de nivel 4 y de un golpe te revienta de mala manera vale qué tenemos aquí qué es esto magnesio va no me interesa nada de eso vale me interesaría entrar ahí donde están aquellos aquellos del medio así que voy a intentar saltando vale vale lo consigo buena obsidiana esto también es nuevo esto esto no sé ni para qué sirve de verdad interesante encontrar todo esto está siendo bastante bastante guay porque vamos a poder hacer nuevas cosas que antes ni idea de cómo se hacían la verdad que se ve súper oscuro voy a dar un poco la linterna esto es solo obsidiana o sea todo esto que está por aquí por medio parece ser que es solo obsidiana me pregunto si atrayendo al cangrejo al pasar por ahí por el fuego se quemará yo creo que le voy a meter un tiro a ver si soy capaz de darle vale ahí le he dado ahí le he dado otra cosa es que venga uff se va súper alto el tiro no mierdón vale yo creo que no sabe exactamente dónde le están disparando y por eso ni viene wow fijaos este amanecer increíble o sea fijaos los colores como mola exagerado he estado esperando a que se pase la noche porque bueno durante la noche no se ve absolutamente nada y para explorar el planeta pues lo que nos interesa es ver bastante bien qué es lo que hay me he dado cuenta que hay bastantes bastantes ventiscas en este planeta y de estas ventiscas heladas fijaos la temperatura menos 188 grados exageradísimo ahí ya va saliendo el sol y bueno pues en cuanto se empieza a ver decente cogeré seguiré explorando un poquito a ver si encuentro algo madre mía que vienen aquí y nos zumban y a ver si ahora está bastante bien hemos encontrado todo esto y a ver si encuentro alguna cosilla más así interesante si no nos vamos a volver a nos vamos a volver para casa y vamos a ver si podemos hacer ya algo por allí construir alguna nave nueva eh daros cuenta que ahora ya tenemos eh los materiales estos como se llaman los azurnium azurnium que nos permitía hacer ciertos tipos de vehículos que ahora mismo antes no podíamos hacer bueno pues ahora estoy aquí en esta otra zona fijaos estas elevaciones ahí como se ve otro planeta bueno un montonazo la verdad de estas vistas y me ha parecido ver algún tipo de mineral por aquí y ahora ahí ahí estoy viendo ese lo que pasa que no se que es parece carbón porque es un poco sustent madre mía este planeta tiene un montón de minerales nuevos que no hemos visto lo que es esto es un poco mezcla de todo una roca vale las rocas me interesan bastante poquito más sustent esto está guay o sea está guay porque la exploración esta que estamos haciendo la verdad es que estamos encontrando un montón de material y me viene bien para luego saber más o menos a dónde tengo que ir para coger y y culo mierda que es un bicho de estos que me cogen y y me pinchan el traje vaya leche me he metido ahora hay dos necesito ir a la luz para verlos uno fuera el otro ah vale el otro está ahí graciao voy a pinchar a tu tía para que tenemos más por lo que estoy viendo así que guay vale pues voy a seguir cogiendo todo lo que pueda de por aquí bien pues estoy aquí y estoy viendo esto que no es exactamente que es o sea yo creo que no lo he visto todavía pero bueno os quiero enseñar a ver qué es lo que sale de esta cosa de aquí pues mirad salen más diamantes madre mía vaya vaya tela y aquí esto es carbón o sea que aquí también podemos sacar bastante bastantes diamantes vale 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 esto viene bien los diamantes me vienen de lujo o sea que si por aquí salen un montón de diamantes pues también puede molar bastante vale esto es titanio miquel a ver oh mierda 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 cangrejo cangrejo a ver cuantas cargas llevo vale no llevo más creo que no llevo más mierda mierda a ver vamos a hacerlo a modo espadazo vamos a jugar con él el truco está en acercaros todo lo que podáis o sea tenéis que intentar reventarle las patas las patas porque si le reventáis patas se coge y se cae o sea el momento que se caiga muere mirad ya ya le hemos quitado una le hemos quitado una a ver si le conseguimos quitar otra tiene mucha fuerza ya os lo digo vale mierda me tengo que poner me tengo que arreglar el traje uff ya os digo que son fuertes o sea estas ya pegan pero un montón y luego encima tenemos a esta que también nos está zumbando la desgracia vale estamos arreglados vamos a coger vamos a subir un poco la vida vale vamos a por ella como gruye la desgraciada vale ahí está es lo que os digo si conseguís reventarla las patas es de la forma que vais a poder coger y vale voy a coger este por si me da algo vais a poder matarla porque si vais al cuerpo os la vais a cargar o sea eso no tengáis ninguna duda vale mirad que color más azulado cuando cuando deja de correr el aire vale lo que os estoy diciendo os vais a coger y os vais a cargar la araña en el cuerpo pero os va a costar mucho más porque están están reforzadas o sea que siempre que podáis intentar tirar a lo que son las patas incluso cuando disparéis las patas lo mejor madre mía que tenemos un montón de diamantes por aquí los diamantes me vienen súper bien a ver que es esto más titanio no quiero titanio nada mierda mierda la araña va por saco de gracia la verdad es que el pico este pega una puñetera barbaridad vale por aquí no veo más diamantes así que nos vamos a ir hacia la nave a ver que da esto vale níquel me ha dado vale níquel níquel el níquel me viene bien el titanio lo estoy tirando es una puñetera pasada es que no lo necesito por aquí hay un montón de piedras lo que pasa es que son todas mixtas no no me está dando ninguna así de esto que digas me da solo níquel que es lo que en realidad me interesaría pillar solo níquel vale esto ya está vamos a ir hacia la llave y por aquí no veo nada así que a continuar buscando vale chavales pues ya llegamos a casa ya hemos vuelto madre mía vaya cosa más rara ya hemos vuelto a nuestro planeta por fin eso sí no sé exactamente dónde estoy vale estoy aquí ahora tenemos que ir hasta lo que sería nuestra casa donde estaba nuestra querida casa que ahora mismo no sé dónde estoy bueno pues vengo bastante cargado de materiales tengo que deciros de un montón de cosas que he pillado así que bastante bastante guay vale ahora mismo ya sé dónde estoy a ver tengo que ir creo que es hacia allí hacia allí tengo que ir ahora nos saldrá seguramente el gusano madre mía la carga del gusano o sea la primera vez que lo carga menuda tela a ver vamos a ir frenando oh por fin ahí está mi casa madre mía oh no oh no que estrello la nave tú a ver vamos a ponerla bien puesta vamos a ponerla en su sitio me hace gracia que la nave la nave básicamente no gasta ni combustible ni nada o sea una cosa súper rara que han hecho yo creo que lo normal sería que no sé que costara lo que pasa que bueno me imagino que lo han lo han puesto como suenan los motores colega Dios me deja el sordo yo me imagino que lo han puesto así para que la gente tenga pues facilidad de coger y vamos a ver te va a romper punto la gente tenga facilidad de coger y de salir al espacio porque sinceramente si lo pones difícil en mi caso que soy yo solo si me lo hubieran puesto muy difícil pues no sé si a ver no sé si habríamos conseguido ya salir vamos a ver pero te va a romper la cosa me rayo un montón en este juego bueno chavales pues ya tengo todo aquí metido he hecho uno nuevo porque la verdad es que no tenía mucho sitio donde meterlo y fijaos que tenemos aquí obsidiana tenemos un montonazo no tengo ni idea para que sirve pero tenemos un montón y además no he visto que se puedan hacer lingotes de ello luego tenemos aquí el tuxteno que de este si nos deja hacer lingotes no tenemos exagerado pero igual tampoco es que nos haga falta demasiado también tenemos el níquel que sortemo 29 pero bueno tengo el azurnium pero ya sabéis que esto se encuentra en los en los asteroides que están alrededor de este planeta así que simplemente sería salir con la nave e ir a buscar quizás hay algún tipo más de minerar en ellos es algo que tengo que investigar porque igual no solo está el azurnium y luego fijaos la cantidad de diamantes que tenemos algo brutal bueno os quería decir por lo que he estado investigando para este arma vale nos haría falta que ya lo he aprendido hace falta hace falta las cargas de célula porque es un arma de energía pero para hacerlas para hacerlas necesitamos el fabricator así que tenemos que aprender todo esto hasta el fabricator y creo que no tenemos suficientes puntos para luego además aprender lo de agricultura así que vamos a tener que esperar un poquito entonces lo que voy a hacer es precisamente ir aprendiendo todo esto hasta el fabricator para poderlo hacer ¿por qué? porque me han dicho bueno no me han dicho exactamente lo que ha pasado es que lo he estado leyendo a gente que lo ha comentado y demás que al parecer con este arma se pueden matar a los fantasmas y además que dan bastantes buenas cosas no sé si serán armas no sé si serán yo que sé minerales o a lo mejor algún tipo de bomba nuclear que se carga esa mierda monstruo que está en la cuba no lo sé el caso es que voy a intentar hacer todo lo que pueda para coger y para subir porque bueno vamos a ver ahora hasta qué punto conseguimos subir por ejemplo aquí están las placas solares grandes vale esto sería la mesa de computador y mira tenemos justo 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 para cogerlo o sea tenemos justo para hacerlo y luego tenemos puntos mira por ejemplo de los puntos de ingeniería ya se están sumando y no me valen para absolutamente nada porque ya estoy a tope pero luego tenemos esto que son los puntos para combate vale puntos en combate tenemos exactamente 21 y para esto nos harían falta 18 interesante vale yo creo que nos vamos a seguir yendo a las armas que las armas son básicamente lo que nos van a sacar de muchos apuros y seguramente con alguna de estas madre mía hidrógeno puede ser bestial vale este es el que tenemos yo creo que voy a coger este ahí nos quedan tres puntos que no valen para absolutamente nada y los puntos para subir aquí pues como veis no nos deja porque ya estamos a tope y nos dice que no nos deja más vale pues aquí si era ver utilidades me imagino que estará aquí el el fabricate vale el fabricator donde está es que no lo veo aquí está el fabricator está aquí fabricator nos va a hacer falta plástico nos va a hacer falta cristal steel y aluminio vale no tengo no tengo así mucho plástico avances fabricator vale pero para avanzado si veis nos hace falta zirconium que aún no lo hemos encontrado hay un planeta más uno o dos no estoy segundo así que posiblemente el zirconium y algún otro mineral lo encontremos allí vale por lo que tengo visto vamos a tener que hacer uno de estos de cuáles uno de estos simplemente para meter el fabricator así que tengo que ponerme ahí a hacer cosillas y a ver como como lo preparo porque sinceramente tengo que hacer si claro sería este este tengo que hacer este no este porque este es el de la parte superior que se pone para que para que podamos subir a otro piso vamos a tener que hacer uno de estos meter el fabricator dentro y así se supone que vamos a poder coger y ya utilizarlo porque fuera en el suelo no nos va a dejar ponerlo así que esto va a ser algo que vamos a tener pendiente para el próximo capítulo y además yo creo que vamos a hacer otro vehículo si puede ser si nos da tiempo haremos otro vehículo y creo que en este caso el vehículo que va a ser pues va a ser este coche que por lo que veo ahí arriba tiene torreta porque tenemos un montón de diamantes bueno tenemos de todo así que yo creo que va a ser lo próximo hay que hacer hay que ir llenando nuestro nuestro espacio de vehículos porque bueno para algo los usaremos digo yo bueno gente espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo capítulo hasta luego